Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del auténtico Batimóvil año 1989, o sea, de la versión de esa película del famoso superhéroe Batman versión interpretada en el papel de Batman por Michael Keaton y también dirigida por el afamado director Tim Burton que podría ser de cualquiera y posee etiqueta cero y bueno, si alguien de ustedes, para ustedes no es pasar desapercibido poseen 1,5 millones de euros, algo así como 190 millones de pesos chilenos y posee una plaza de garage con más de 6 metros de largo este es el automóvil para ustedes, para moverse y aparcar en la zona de bajas emisiones y transformarse en protagonista de cada una de las redes sociales y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos no es para nada una broma se trata del Batimóvil original, no es una réplica que se utilizó en las películas dirigidas por Tim Burton o sea, la película Batman de 1989 y Batman Returns de 1992 que como sabemos, se interpretaron, fueron interpretadas por el actor Tim Burton o sea, por el actor Michael Keaton y bueno y que ahora está a la venta a través de Classic Automall cuyo enlace a su sitio web se encuentra aquí, bueno, precisamente en Pensilvania, Estados Unidos y bueno, este es el Batimóvil más famoso de toda la franquicia del héroe murciélago creado por la imaginación del ilustrador conceptual Julian Keldow y construido por el equipo de efectos especiales de John Evans en sus estudios Pinewood precisamente en Reino Unido y bueno la carrocería hecha con fibra de vidrio y sus peculiares formas toman elementos de muchos automóviles como por ejemplo el Morro tomado de un coche de competición de las competencias prototipo de Daytona bajo la cúpula deslizante se encuentra el habitáculo para tres pasajeros así es, posee un habitáculo para tres ocupantes una de las curiosidades de este Batimóvil es que se trata de un coche de tres plazas con dos volantes, así es y el conductor real iba detrás en el centro en una posición elevada y podría ver mediante la falsa toma de aire en forma de cúpula que existe por encima del techo y bueno, el habitáculo está repleto de botones, luces y testigos que no sirven para nada cosas solamente del mundo del cine lo importante es que todo se vea y luzca bastante bien en pantalla y bueno, como sabemos este Batimóvil año de 1989 se mueve gracias a un motor totalmente eléctrico que posee 48 voltios, cintuado en la parte posterior que le permite tener como velocidad máxima 48 kilómetros por hora y bueno, así que a pocas acciones heroicas llegará a realizar en Ciudad Gótica, o sea Gotham City como se le conoce en su idioma original o en cualquier otra ciudad y bueno, aparte su batería no se recargaron desde el año 1993 por lo que desde aquel entonces no se movió por sí solo ante el riesgo de que se pudieran terminar en fuego y bueno, una prueba de la poca confianza que tenía en la fiabilidad del sistema eléctrico de profusión es que la aleta posterior izquierda posee un interruptor de apagado para que cualquier miembro del rodaje pudiera conectar el sistema si existía algún problema y bueno el lanzallamas de la enorme turbina trasera que sí funciona y la suspensión en neumática que posee un cilindro de aire en cada rueda frontal y dos en las posteriores los enormes neumáticos Mickey Thompson van montados en llantas de 15 pulgadas con 15 pulgadas y poseen un diseño especial y bueno y pese que no llega hasta los 50 kilómetros por hora sus baterías pueden terminar en un incendio y para conducirlo se tendrá que situar casi escondido detrás de los asientos frontales si alguien está interesado en Classic Automall estaban encantados en recibir a cualquiera y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido